El muro se cayó, el muro se cayó, el muro se cayó, el muro se cayó. Batiendo palmas, batiendo palmas, batiendo palmas, batiendo palmas, la vida se cayó. Batiendo palmas, batiendo palmas, batiendo palmas, el muro se cayó. Por las siete vueltas el culo 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 se cayó. Ya, yo ya me lo sé. Por si acaso, ya. ¿Vamos, nadie? ¿Vamos, nadie? Ya. Ya. Ese es el nombre. Muy bien. Es Ricardo. ¿Y el premio? ¿Aquí está? ¿Aquí está el premio? ¿Aquí está el premio? Muy bien. Nuestro hermano Ricardo Andrés. En este momento queremos invitarlo, ¿sí? Porque nuestro hermanito también. Nuestro hermanito va a darnos un saludo. Así que, con ese mismo gozo y alegría que ha estado él sirviéndonos, ¿cierto? Para la gloria de Dios, hoy también lo escuchamos. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos. Yo tengo el corazón apretado, me van a tener que perdonar este fin de semana, pero ya que estoy tan emocionado, esperado este día, soñado este día, hablaba con el Señor, pero realmente me van a perdonar porque en esta emoción estos días de verdad mis lágrimas caen porque siento que de verdad esto es un milagro de Dios para mi vida, estar en este momento. Amén. Es una alegría. Mañana voy a tener tiempo en la mañana de compartir con ustedes la experiencia de Pentecostés en la renovación, en estos primeros 50 años de renovación y que es lo que viene para estos próximos 50. Pero en este día, en este minuto donde partimos, donde arrancamos, yo primero quiero darle infinitas gracias al Espíritu Santo, a su gracia de Pentecostés, la experiencia del resucitado por lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Dios, tú y yo, hermano, tengo la certeza de que el Señor nos tiene aquí porque tiene una gracia que derramar en medio de esta fiesta jubilar, de esta amada familia carismática de la renovación de Chile. estamos, hermanos, aquí con muchos sacrificios. Sé que algunos han tenido que juntar platita en el chanchito, reunir, acostado. Estamos en momentos de crisis, pero yo quiero decirles, como su servidor nacional, gracias, 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 se los digo de corazón, por haber aceptado esta invitación y venir a este encuentro de los 50 años. Mis queridos hermanos, tenemos aquí al equipo nacional, parte del equipo nacional, por ahí andan cada uno haciendo distintas labores. Pero, más allá de yo ser el representante, el servidor nacional, hemos trabajado para este encuentro mediante un gran equipo. y quiero presentarles a alguien que seguramente más de ustedes ya lo conocen porque estuvo en los grupos de WhatsApp, ha estado con ustedes respondiendo estas semanas la información y quien es la cabeza guiante de este encuentro, de todo lo que vemos acá y que es nuestro servidor diosesano de Valparaíso, nuestro hermano Pablo Gauna. ¡Gracias! 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 Yo quiero, en este momento, de verdad, darle gracias públicamente porque siempre es necesario a Pablo, a todos los hermanos que están detrás, él ya nos va a contar esta experiencia de este encuentro. Queridos hermanos, yo los invito, de aquí hasta el domingo, a que mantengamos el corazón abierto y viendo que en medio de este techo la gracia del Señor vendrá sobre nosotros y un nuevo Pentecostés, aquel igual de los 55 años atrás en Estados Unidos, Clara, amaremos para que el Señor derrame en este lugar. Que el Señor les bendiga mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estamos, querida familia? ¡Gracias! ¡Qué lindo verlos! ¡Qué lindo encontrarnos! ¡Qué lindo el poder! Yo quise estar en la inscripción, ahí en la puerta, para recibirlos, porque tantas veces me han recibido en sus ciudades, en sus comunidades, que no quedaba menos de poder estar en la puerta recibiéndonos con un abrazo a cada uno de ustedes. ¡Bienvenido a la hermosa diócesis de Valparaíso! Quiero invitar a Carolina, por favor. Hace 20 años que el Señor nos regaló el uno para el otro y no puedo decirle que no suba porque este ha sido un trabajo que también ha tenido que ver con ella, ya han visto a Agustín y a Agustín y mis hijos de poder realizar este sueño, que es esta actividad, este encuentro. Darle las gracias primero a ella, al Señor, y a un equipo grande de Diosesano. Aquí está sentado nuestro asesor, el padre Patricio, a quien le pido también un fuerte aplauso. Y van a ver con estas folieras a distintas personas trabajando. Desde mi papá, con sus 80 años, trabajando fuertemente ahí, en la Cotabria. Aquí, que también aquí, en el equipo de servicio también, con los samaritanos. Y van a ver un equipo desplegado, que lo único que busca es que ustedes pasen un fin de semana inolvidable en este lugar de Valparaíso. Tanto en la fe comunitaria, en el querernos, en el amarnos, en el compartir, pero también porque estamos seguros que hoy día estamos inscribiendo una nueva historia. Cuando comenzábamos a organizar y a trabajar, justo también comenzaba yo un curso de formación con Pacho Bermeo, ¿cierto? que hablaba sobre Pentecostés como comunidad. Y recordábamos donde partió toda esta maravilla, donde el Señor se derramó. ¿Cómo no recordar aquellos barrios en California, donde se derramó en aquellos barrios de raza negra, esta presencia pentecostal y de Pentecostés? ¿Cómo no recordar al Papa Juan XXIII? ¿Cómo no recordar a los primeros, ahí en la narca y la paloma, en ese retiro? Hoy se acercó una chica del Ministerio de Samaritanos a entregarme un regalo que me traía de parte de su mamá. Dice, dos años Grupo de Oración Carismático Sagrado del Corazón de Jesús, 1994. Esto lo escribí cuando tenía 13 años. La mamá de esta niña fueron grandes líderes espirituales de Viña del Mar, junto a Walter, ¿sí, mi hermano? Hoy su hija está sirviendo con 17 años acá. Y recordaba que así como ellos, esos líderes escribieron una parte importante de la juventud de la juventud.